¡Suscríbete al canal! A raíz de los pronunciamientos del padre Jesús Hernán Orjuela sobre supuestos ataques en su contra durante la Eucaristía el pasado domingo, City Noticias habló con los implicados en el altercado que terminó con la captura de los manifestantes. Desde muy temprano hasta muy tarde y es eso lleno, absolutamente lleno de comercio, venciendo caras católicas y pues tras de leche traen sillas y llevan todo eso. Si eres una persona que tiene hijos y quieres venir el domingo al parque con tus hijos no vas a poder porque todo esto está ocupado. Fue a pedir la restitución del espacio público ya que el padre se adueñó de él y que jamás vinimos nosotros a atacarlo. El padre mencionó que fueron enemigos de la iglesia los que se presentaron a atacar a los feligreses. Son una cegra, testigos de Goku. Medicina legal los mandó a psiquiatría. Desde este punto los manifestantes solicitaban con pancarta la restitución del espacio público. Aunque dicen que nunca se acercaron al padre, sí denuncian que fueron los feligreses los que los atacaron. Allá me retuvieron enfrente toda esa gente, me golpearon, me tiraron al piso y allá me fueron de más, me patearon cuando me golpearon en la espalda. Y ahora está diciendo que somos de una secta, o sea, los mismos policías tienen, oye los videos se ven, que les decíamos a la gente, pero mire aquí está lo que dice la alcaldía, mire lo que está diciendo y nosotros le respondíamos así. De acuerdo con el IDRD, el párroco no tiene el permiso necesario para hacer eventos masivos en este espacio, lo que generó la protesta por parte de la comunidad. Por su parte, la parroquia dialogó con City Noticias e instó a los manifestantes a dirigir sus quejas a las autoridades.